Leticia Durán del Ministerio de Ciencia y Tecnología es licenciada en Economía Agrícola y trabaja en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en diferentes programas. A ver si nos habla un poquito sobre qué es la ingeniería para usted, cómo le ha servido en su forma de trabajar y qué más hace en la vida. Bueno, mi especialidad es Economía Agrícola y me he desempeñado a nivel profesional en diferentes áreas, en el Ministerio de Planificación, a nivel macroeconómico, con análisis del sector agropecuario, ahora en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, estoy en el área de indicadores de ciencia y tecnología. Y bueno, ¿qué más cosas hago? En realidad muchas, me gusta leer, coser, tejer y bailar. Y tiene dos hijos grandes que ya son profesionales y que, ¿alguno de ellos siguió sus pasos? Bueno, en realidad tengo un ingeniero en sistemas y un máster en relaciones internacionales. Muchas gracias Leticia. Con mucho gusto Alejandra.